Finos señores, bienvenidos a la tercera edición de Imperialismo Liga Argentina. Había que ponerse elegante para esta ocasión. Lo primero que voy a hacer es explicar las reglas porque si no van a pensar que estamos en una clase de geografía. Como pueden ver ahí, tenemos 23 equipos de la Liga Argentina en las 23 provincias de Argentina. Sí, hay 5 equipos que quedan afuera. Los seleccioné por el promedio. Métanse con grondona, yo no tengo nada que ver. Yo no inventé los promedios. Las reglas. Lo primero que hay que hacer es sortear los turnos para ver en qué orden se van a mover los distintos equipos. Por ejemplo, supongamos que Banfield es el equipo que se mueve primero. Supongamos que se mueve Banfield, giramos una flecha, la cual dice que Banfield se mueve para arriba a la derecha. Entonces, Banfield tendría que jugar un partido contra San Lorenzo. El que gana sigue en el video y el que pierde no solo que es eliminado, sino que entrega a su mejor jugador al equipo que le ganó. Así de esta manera, por ejemplo, Banfield, si gana varios partidos, puede mejorar el equipo. Porque si no, sería bastante obvio que ganarían los máximos candidatos. Lo bueno en imperialismo es que puede ganar cualquiera. Porque a medida que van pasando los partidos, se van haciendo los equipos cada vez más fuertes. Y obviamente, el video termina cuando algún equipo conquista todo el territorio de Argentina. Cuando no tenga más rivales, ahí se termina el video y hay un ganador de esta nueva edición de imperialismo. Como ven, son unas reglas bastante simples. Antes de empezar, me gustaría preguntarles qué equipo creen que gana esta edición de imperialismo. Lo primero que tenemos que hacer es sortear los 23 turnos que van a ser estos. Va primero Belgrano, va último Atlético Tucumán. El primer equipo que se va a mover va a ser Belgrano de Córdoba. Se mueve para arriba a la izquierda. Bueno, a ver, hay un rival claro que es independiente. Es cierto que acá hay una parte vacía. Pero arriba, a la izquierda, es independiente. Sí, sí, totalmente. Hay partidos, gente. Ah, una aclaración. No puse a los equipos de la provincia en la que son, sino que los puse al azar. Porque si no sería un quilombo. En Buenos Aires habría un millón. En Córdoba habría algunos. Y habría provincias en las cuales no habría ningún equipo. Entonces directamente lo distribuí al azar en las diferentes provincias del país. Si hay algún equipo que está justo en su provincia, no es porque, por ejemplo, Santa Fe es de Unión. Va a haber algún termo que va a poner Santa Fe es de Unión. No, no. Fue al azar. Bueno, se viene el primer partido. Antes de empezar, me gustaría pedirles, si el video les gusta, dejen like. Tenemos que llegar a los 5.000 likes. Es posible. Dejá tu me gusta. Vamos a ver qué es lo que pasa en este primer partido. Belgrano contra Independiente. Gana Independiente. 2 a 1 en el final. Gol de Ábalos en el 86. Había empezado ganando Independiente. Lo empató Rolonga en Belgrano. Y lo termina ganando el rojo con gol de Gabriel Ábalos. Ya empezamos con un lindo partido. Uvita Fernández, el mejor jugador de Belgrano, pasa a ser jugador de Independiente en todo lo que queda del imperialismo. Buen fichaje. El territorio de Belgrano se pinta de color rojo y pasa a ser territorio de Independiente. Es el turno ahora de Argentinos Juniors. Se mueve para abajo. Tenemos partido. Argentinos Juniors juega contra Lanús. Segundo partido. Argentinos Juniors contra Lanús. Dos equipos parejos. Es verdad que Lanús viene bien en Copa Sudamericana. No tanto en el campeonato. Argentinos Juniors no viene tan bien. Pero son equipos parejos para mí. Puede ganar cualquiera de los dos. En el fútbol argentino puede ganar cualquiera de los dos siempre. Gana Lanús 2 a 0. Salvio y el Loco Díaz hacen los goles. Eliminado Argentinos Juniors. El Ruso Rodríguez, el mejor jugador de Argentinos Juniors, pasa a ser jugador de Lanús. Buen refuerzo. Lanús la verdad que está muy bien. Igual tiene un buen arquero. Lozada es un buen arquero. Mejora. Mejora dos puntos a Lozada el Ruso Rodríguez. Es titular. Eliminado el bicho. Y Lanús que se expande. Se expande Lanús. Ojo que está cerca de Banfield. Esto no está armado, gente. Está al azar, de verdad. Da la casualidad que están cerca. Puede darse el clásico del sur. Bueno, sí, es el clásico del sur, sí. Hay 30.000 clásicos en el sur, pero bueno. Es el turno de Barraca Central. A ver hasta dónde se mueve. Hasta la izquierda. A ver, está confuso un poco. Pero me animaría a decir que es Boca. Barraca Central juega contra Boca. Si se fijan bien, no toca nunca Huracán. Yo estoy entre la duda entre Huracán, Atlético, Tucumán también. Pero si tomamos la parte media es Boca contra Barracas el tercer partido. Va el equipo de Rom a enfrentar al equipo de Insuba. Simulación rápida. Gana Boca en el alargue. 4 a 3. Costó, eh. Iban 1 a 1. Hizo gol Cabani. Se puso 2 a 2. 3 a 2 se puso Barracas. Y en el final del partido, en el minuto 79, Menentier pone el 3 a 3. Después de tener el alargue, gol del changuito Ceballos. Gana Boca en un partidazo. Partidazo. Iván Tapia, el mejor jugador de Barracas Central. El hijo del chiquitapia. Es nuevo refuerzo de Boca. Si Boca gana el imperialismo. Sé que en los comentarios van a poner muchas cosas relacionadas a Tapia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cedió porque es el mejor jugador de Barracas. La fabostera, muchachos. Uy, si es un quilombo el color azul acá entre Tigre y Boca. Pará, pará. Problema solucionado. Eliminado Barracas Central. Así está el mapa, muchachos. Por ahora. Esto recién empieza. Turno ahora para Instituto de Córdoba. Que se mueve hacia abajo y un poco a la derecha. Está perfecto para jugar contra Newells, eh. Instituto Newells es el próximo partido. A ver quién se queda con el color rojo. Hay muchos equipos que tienen color rojo en las camisetas, eh. Señoras y señores. Que gane el mejor. Instituto o Newells. ¿Quién sigue? Sigue Newells. Ganó 3 a 2. En el alargue. Otro partidazo. Y Vanera tiró la jerarquía en el alargue. Espectacular. Gastón Lódico. El mejor jugador de Instituto. Es nuevo jugador de Newells. 74 y media. Bastante bien. Y se recontra mete en el equipo titular. Ahí está. Bueno, eliminado el Instituto. Ahí está. No tengo ni que cambiar el color, eh. Sigue Newells. Y hay un Newells. Que está separando un Boca River, eh. Hay que decir eso también. Está muy cerca también. Gimnasia Estudiantes. Independientes a Lorenzo Vélez. Godoy Cruz tranquillito acá. No molesta a nadie. Espera su turno. Turno de Gimnasia de la Plata. Se mueve para la derecha. Tenemos clásico, muchachos. Tenemos clásico de la Plata. Gimnasia contra Estudiantes. De verdad que fue al azar el posicionamiento de los equipos. Lo hice con un número, tipo una ruleta al azar. Y se dio justo la casualidad de que estaban pegadísimos Gimnasia contra Estudiantes. En este momento no importa cuántos partidos le lleva uno al otro. No importa cuántos libertadores tiene uno o el otro. Es una final esto. El que pierde desaparece. Y el que gana encima se lleva al mejor jugador de otro equipo. Este es el equipo de Gimnasia. Tiene poca valoración en el FIFA, la verdad, Gimnasia. Pero es fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Simulamos el partido. Gana Gimnasia 2 a 1. Bueno. Eliminado Estudiantes. Y encima el mejor jugador de Estudiantes pasa a Gimnasia. No va a querer ir, eh. No sé quién es el mejor jugador de Estudiantes, pero no sé si va a querer ir, eh. C3, Ascacíbar o Enzo Pérez. Uf. Tienen los 3 la misma media. Yo creo que por nombre Enzo Pérez es la experiencia. Igual sería rarísimo verlo en Gimnasia. Ahí está. Es que les viene perfecto encima, eh. 75 ahí. Mejor jugador de equipo. Señoras y señores. Estudiantes. Eliminado del video. Realmente es una baja fuerte porque tiene buen equipo. Es el último campeón del fútbol argentino. Tiene 4 libertadores. Y encima fue eliminado por Gimnasia. El clásico rival de toda la vida. Se viene el turno de Tigre. Se mueve para arriba a la derecha. Bueno, tenemos partido Tigre contra Defensa y Justicia. Un todo buen partido porque en el fútbol argentino no sabés quién puede ganar nunca. O sea, puede jugar Boca contra el último. River contra el último. Y capaz que gana... Bueno, no están los últimos acá, ¿no? Pero puede ganar cualquiera. En el fútbol argentino puede ganar cualquiera. Se viene Tigre contra Defensa y Justicia. Un Tigre que se metió de pedo en el video. Es el último por los promedios. Y hasta ayer, a la noche que jugó contra Atlético Tucumán, se metía Platense en el video. Ayer de la noche cuando hice el mapa, estaba Platense. Y hoy cuando voy a grabar el video digo... Pará, ¿qué pasó? Jugó Tigre. No sé cómo salió. Se ganó o empató. Pero sumó en el promedio y se quedó Platense afuera. El Eurotigre de Domínguez se metió en el imperialismo y no quiere quedar eliminado. No quiere quedar eliminado. Gana 2 a 1. Doblete de Armoa. Puff. En el alargue. Lo ganó. Partidazo. Defensa y Justicia es eliminado de este video. Y tiene jugadores interesantes que van a pasar a Tigre. Bueno, 1. Togni o Molinas. Molinas ya jugó en Tigre. Puede tener su revancha. Aaron Molinas, nuevo jugador de Tigre. Vuelve. Tiene mejor media que Maroni. Es el turno ahora de Lanús. Que viene de ganarle... ¿A quién le ganó Lanús? Ahora no me acuerdo. Se mueve para arriba a la izquierda. Lanús contra Gimnasia. Dos equipos que ya jugaron. Dos equipos que ya ganaron. Dos equipos que tienen refuerzos. Vamos a ver quién gana. Lindo partido. Por valoración tendría que ganar Lanús cómodamente. Porque tiene más estrellas. Pero ya lo vimos con estudiantes. Esto es fútbol. Puede ganar cualquiera. Ahí está Lanús con el ruso Rodríguez de Arquero. Reciente fichaje. Que llegó desde Argentinos Juniors. Simulamos el partido. Y gana... El grana. 2 a 1. Doblete Marcelino Moreno. Hizo un gol Castro. Empezó ganando Gimnasia con gol del Pata Castro. Y lo da vuelta. Enzo Pérez terminó como capitán de Gimnasia. No, bueno. Es un montón. Hay un jugador de Gimnasia que va a pasar a Lanús. Y no es Enzo Pérez, gente. Porque un jugador cuando pasa un equipo... Es una regla que nos inventamos nosotros como un imperialismo. Cuando un jugador pasa un equipo no puede ir a otro. Ya Enzo Pérez está eliminado del video. De Blasis es nuevo jugador de Lanús. Buen refuerzo. 74 de media, 73, 75, ni hablar. Son buenas medias para el fútbol argentino. Lanús tiene un equipo pero muy serio. Realmente. Y Gimnasia que hizo lo suyo. Eliminó a estudiantes y se va tranquilo. Pueden estar contentos los hinchas de Gimnasia con su desempeño en el imperialismo. La verdad, el objetivo está cumplido. Y Lanús va por más. Turno ahora para Rosario Central. Tenemos que girar la flecha. Central se mueve para abajo. A ver. Como tal, abajo, abajo no hay nadie. Pero para tomar un rival abajo de Rosario Central está Godoy Cruz. Si no va a ser complicado encontrar un rival. No nos vamos a complicar. Dos equipos que hacen su debut en este imperialismo. Y uno de los dos ya queda eliminado. Tiene buen equipo Rosario Central. Todo arriba de 70 sacando por Ibarra. Que igual es un jugadorazo Ibarra. No sé porque tiene tan poca media. Simulamos. Y ganó Godoy Cruz. Elogí tanto a Central que ganó Godoy Cruz. Uh, refuerzo espectacular. Campas, nuevo refuerzo de Godoy Cruz. De los mejores jugadores del fútbol argentino en cuanto a media. Se mete en el equipo titular. 76 es el mejor jugador de Godoy Cruz. Es el turno ahora de Huracán. Turno número 9. Huracán se mueve para la derecha. Enfrentaría Atlético de Tucumán. Oh, perdón. Atlético de Tucumán. A veces me corrigen. Tan parecidos de valoración de equipo. Un poco mejor Huracán. Puede ganar cualquiera los dos. Ya lo dije mil veces. Este es el once de Huracán que enfrenta Atlético de Tucumán. 3 a 1 ganó. Che, Parisa. De Atlético de Tucumán. En la larga igual. O sea, salieron 1 a 1 en los 90 minutos. Y metió dos goles en 30 minutos de Atlético de Tucumán. ¿Quién es el mejor? Diría Echeverría. El chileno a jugar de selección. Bueno, Galíndez también es arquero de selección. Pero no. Vamos a ver la Echeverría-Atlético de Tucumán. Reemplaza a Castro. Igual a un arquero no le venía mal. No porque tenga algo en contra de Dursos. Sino porque tiene 65 de media. Pero bueno. Echeverría es el mejor jugador de Atlético de Tucumán actualmente. Turno 10. Turno de Racing. Giramos la flecha. Y la academia se mueve para arriba. A la izquierda. Bueno, ponele que hay partido. Juega contra Atlético de Tucumán. No había muchas opciones tampoco. Arriba era con Atlético de Tucumán. Abajo era con Gode Cruz. Juega Racing que tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Contra un Atlético de Tucumán que no tiene buen equipo. O sea. Perdón. No tiene tan buen equipo comparado a Racing. Pero viene de jugar. Viene con ritmo. Gana Racing en penales. 0 a 0. El partido más aburrido de la historia. 5 a 4 encima. Manorró nada a Racing. Un partido perfecto. Sin errores. Bueno. Hubo un solo error en todo el partido. Y deja Atlético de Tucumán afuera del video. Igual será banco. Hay que decirlo. Será recontra banco. El mejor jugador del decano. Sacando por Echeverría. Es el Pulga Rodríguez. Es nuevo refuerzo de Racing. Ojo. Vuelve el Pulga Prime. Cuidado. Tiene más medida que Vieto. Vieto 71. El Pulga 72. Las estadísticas no engañan. Muchachos. Estamos con serias chances de en cualquier momento ver un Boca Racing. Por ejemplo. Un Boca Talleres. Un Boca New West. Un Boca Tigre también. Pero bueno. Boca Racing está muy cerca. Después de Racing viene el turno de San Lorenzo. Giramos la flecha. El ciclón que tiene a Muniain. Se mueve para arriba a la izquierda. Che. Juega con Lanús. Pero clavadísimo con Lanús. O sea. Esto es arriba a la izquierda. Pum. Claro. Partido claro. Creo que por nivel es el mejor partido de los que vimos hasta ahora. O sea. Son dos equipazos. Tres estrellas y media los dos. Lanús viene de ganar. Varios partidos. Ya ganó dos. O sea. Se reforzó bastante. Y juega contra un San Lorenzo que si bien no está en su mejor momento tiene a Muniain. Para. No está Muniain. Ah. Sí está Muniain. Acá está. 79 y media tiene Muniain. O sea. Si Lanús gana se llega a Muniain. Simulación rápida. Que gane el mejor. Ganó San Lorenzo 2 a 1. Muniain ganó el partido. La verdad que Lanús igual hizo un imperialismo espectacular. Ganó dos partidos. Lo elimina San Lorenzo. Una lástima porque venía bien. Pero bueno. Hizo un muy buen imperialismo los hinchas de Lanús. Pueden estar contentos con su equipo. Y los de San Lorenzo se ilusionan. Se ilusionan con la Copa Imperialismo. El mejor jugador de Lanús. Estoy hablando de Marcelino Moreno. ¿Qué refuerzo mete San Lorenzo? A ver. Voy a hacer un cambio en la formación. Los pongo a gustos de delantero. A Muniain por adentro. Y a Moreno por afuera. Eliminado Lanús del video. San Lorenzo. ¿Lo dejo acá o lo pongo acá? Ahora lo puedo poner más grande. San Lorenzo sigue. No vimos el Lanús Banfield. Tuvimos cerca. Che. No quedan muchos equipos. Es verdad que hay algunos que no jugaron todavía. Pero van quedando menos. Turno ahora de Vélez. Puesto 12. Giramos la flecha. Y el Fortín se mueve para abajo y un poco a la izquierda. Vélez contra Tigre. Abajo. No están a la izquierda muchachos como para que sea unión. Yo creo. No. Vélez-Tigre. Si alguno tiene un problema lo puede poner en los comentarios. Pero para mí es Vélez-Tigre. Juega el primero en la tabla de la IA Argentina contra un Tigre que no está teniendo el mejor año en su historia. Ojo porque ya sabemos puede pasar cualquier cosa. Bueno, no pasó cualquier cosa. Ganó Vélez 4 a 0. Le metió un baile espectacular. Thiago Fernández. Brian Romero. Aquino y Piscini. La verdad que este Vélez está chetado. Agustín Cardoso. El mejor jugador de Tigre. Es nuevo refuerzo de Vélez. No sería un mal fichaje en la realidad. Cuidado. Bueno, igual no se mete en el equipo titular. Educando Vélez, eh. Mirá toda la parte que ganó. Toda la parte derecha es de Vélez. Y es el turno de Boca. Juega Boca. Se mueve Boca. ¿Para dónde va Boca? Para arriba, a la izquierda. Al igual que en la Copa Argentina, Boca contra Talleres. Boca-Talleres. Hace poco jugaron en la Copa Argentina. Y después de 35.000 penales ganó Boca. Veremos si en el FIFA hay revancha para Talleres. Y el que sea que gane se lleva a un buen jugador del otro equipo. Gana Boca otra vez en penales. 4-3. 1-1 salieron los 90 minutos. No hubo goles en el alargue. Y erraron varios, eh. Parecido a la realidad. Talleres no quiso ganar, eh. Ahí está. Ganó Boca. Turno para Independiente. Giramos la flecha. Y se mueven para abajo a la izquierda. Si tomo en cuenta el escudo. Que es lo que tengo que tomar en cuenta porque el otro es un territorio que ganaron. Juegan contra San Lorenzo. Che, partidazo. Ah, casi me olvidaba una cosa. Casi me olvidaba que el mejor jugador de Talleres, o sea, Herrera. Es nuevo refuerzo de Boca. Para, igual lo tiene Chiquito Romero. El Tucupalacios, el nuevo jugador de Boca, vuelve a su casa después de varios años. Boca pasa a tener 4 estrellas de valoración. Tenía 3 y media hasta ahora. Y ahora se viene un partidazo entre Independiente y San Lorenzo. 3 estrellas y media los dos. Casi la misma valoración. Un poco mejor en delantera San Lorenzo. Un poco mejor en defensa Independiente. Se viene el mejor partido hasta la fecha. San Lorenzo Independiente. Con el nuevo fichaje de Independiente. Guguita Fernández que le ganó a Belgrano. Bueno, simulamos el partido. Y gana Independiente en el alargue. Montiel. Doblete de Montiel. Bueno, hasta acá llegó el chiclón. Nada, Independiente la verdad me dio un partidazo. Y Montiel, 9.5. Es el Montiel bueno este. Y el mejor jugador de San Lorenzo. O sea, Iker Muniain. El nuevo refuerzo de Independiente. Lo vamos a ver con una nueva camiseta Iker. San Lorenzo es eliminado por Independiente. Esto ya es mitad del mapa rojo, mitad del mapa azul. Seré este. Van bajando los colores. Van de grade. Y Banfield. Y Banfield ahí en el medio. Después de Independiente es el turno de Newells. Newells está en el video todavía. Sí. Turno de Newells. Giramos la flecha. Se mueve para arriba. Newells Independiente. Tenemos partido. El que gana se queda con el color rojo. Newells viene de ganar la San Lorenzo. No, al revés. Newells viene de ganar la Instituto Independiente. Viene de ganar la San Lorenzo. El equipo que sigue en este imperialismo es Independiente. Ganó 2 a 1. Goles de Ábalos. Hizo un gol el Colo Ramírez. Y lo ganó en el 80 Jiménez Rojas. Muniain entró en el final de partido. Vanega. El mejor jugador de Newells. Es nuevo jugador de Independiente. Muniain. Vanega. Pero es el mejor Independiente de la historia. Miren esto, muchachos. Le hace pelea a cualquier equipo. Le falta algún central ahí para sacar al Azo, a lo Mónaco. Tienen poca media. Pero la verdad, está muy bien Independiente. De la mitad de la cancha para adelante, una locura. Toda esta parte roja del mapa que vemos por acá es Independiente. Le quedará jugar contra River, contra Unión. Para que se defina quién se queda con el color rojo. Señoras y señores. Es el turno nada más y nada menos que de River. Se mueve a la derecha y un poco para abajo. Me animaría a decir que juega contra Unión, eh. Sí. Unión-River. No es tan abajo como para que sea Bayless, por ejemplo. Unión-River yo creo que está bien. Dos equipos que hacen su debut en este video. Ahí está el equipo de River con Lanzini y con Nacho Fernández. Che, tiene un equipazo River, eh. Y Unión no puedo ver el equipo que tiene, pero peor equipo que River tiene, la verdad. Dan a River 3-2, eh. Le costó. Le costó al equipo de Gallardo. Lanzini, Aliendro y Pesela. Los goles de Unión lo hicieron Rocky Balboa y Paz. El mejor jugador de Unión, Corbalam o Pardo. Uh, Pardo es un defensor espectacular este. Nuevo jugador de River. Tienen la misma media. Pardo y Corbalam. No cambia nada. Igual no es ni suplente, eh. Está chetadísimo River. Con 73 de media, que es una media para el fútbol argentino. Está bien. Ni al Bancoba. Estos son los equipos que quedan, muchachos. Godel Cruz, Racing, Boca, Vélez, River, Independiente y Banfield. ¿De quién es el turno ahora? Después de River. Turno de Talleres. Talleres no está. Turno de Unión. Unión no está. Turno de Banfield. Juega Banfield. Giramos la flecha. Y Banfield se mueve para abajo a la derecha. Banfield contra River. A ver, por valoración del FIFA, tendría que ganar River 5-0. Pero bueno. River viene de jugar. Están cansados los jugadores, eh. Confiamos en el taladro. Ganó River 3-0. 2 de Borja y 1 de Nacho Fernández. Y River va, eh. Y River va. Lamentablemente Banfield duró poco. Bueno, duró mucho en realidad Banfield. Duró mucho. No duró poco. El mejor jugador de Banfield. El Kitu Díaz. Este juega en Boca. Nuevo refuerzo de River. Tiene más media que el Diabrito Echeverry. Bueno, en realidad el Pitti Martínez tiene más media que los dos. Lo que tiene River es que gana y los refuerzos no se meten ni al banco. Turno de Godoy Cruz. Último turno de la primera ronda porque el resto de equipos que siguen ya están eliminados. Godoy Cruz se mueve para la derecha. Nah, bueno. No hay nada a la derecha de Godoy Cruz. Godoy Cruz solamente puede jugar arriba. A ver. Hay que girar la flecha hasta que salga para arriba. Eh, sí. Dale, ya está. Godoy Cruz contra Racing, gente. Si no, no hay partido. Está en una posición complicada del mapa. Se viene Godoy Cruz contra Racing. Los dos equipos están en la parte baja ahí del mapa, en el sur del país. Si quieren subir, enfrentense entre ellos y que gane uno. Godoy Cruz que tiene a Campas, eh. Se lo ganó a Central. Cuidado. Gana Racing 1 a 0 con gol de Juan Fernando Quintero. Esperable, pero bueno. Fue un partido parejo. El mejor jugador de Godoy Cruz, Rasmussen. Refuerzo para Racing, eh. Central de 74 de media. No está mal, eh. En River sería suplente, pero bueno. En River Rasmussen no sería ni suplente. Lo saco a dichés a la gente porque tiene más media Rasmussen, eh. Una defensa y un físico espectacular tiene este muchacho. 1,91. Eliminado Godoy Cruz. Pará, no sé a Banfield todavía. Che, qué cinco equipos quedaron, eh. No hay sorpresas. Boca, River, Independiente, Racing y Vélez. San Lorenzo es el quinto grande. Estudiante es el quinto grande. No sé, pero en actualidad Vélez es el que mejor actualidad tiene y está en el video. Y después están los cuatro grandes. No está armado el video, no está armado, confíen. ¿Quién juega ahora? Ah, hay que sortear los turnos. Uh, esto se termina, gente. Dejen like, suscríbanse al canal porque esto va llegando al final. Hacemos nuevamente el sorteo. Cinco turnos, cinco equipos. Se mueve primero. Si esto quiere cargar. Se rompió la página. Ahí está. River se mueve primero. Después Racing, después Independiente, después Bucky y después Vélez. River se mueve... ...para la derecha y abajo. Tenemos partido, primer partido de la segunda ronda, River-Vélez. Está claro, ¿no? Que es un River-Vélez. No hay ninguna discusión. Alguno me va a decir Boca-River, pero no, es imposible. Los últimos dos partidos los vemos, los jugamos. O sea, no manejo a ninguno de los dos, pero se ve. Así lo hacemos un poquito más épico el final. Bueno, 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 bueno. Bueno, juega River, que está entre los cuatro mejores equipos de América, contra Vélez, que está primero en el fútbol argentino, jugando muy bien y ganando todos los partidos. Simulamos esto. Y hay que ver quién sigue y quién se va. Gana River 2-1. Empezó ganando Vélez. Lo empató Simón. Y lo ganó Lanzini. Bueno, Claudio Aquino, nuevo jugador de River, ¿eh? Qué refuerzo metieron. Seguramente no es ni suplente. Si tienen el mejor equipo en la historia del fútbol. Sí, es titular. Se mete por Lanzini, ¿eh? Vélez. La verdad que hizo un buen imperialismo, hay que decirlo. Conquistó todo el territorio por el lado derecho. Y perdió con River. Puede perder con River. Es el turno de Racing. Va a la academia. Se mueve para abajo. No, no hay nadie, no hay nadie. Racing abajo. Para, chequeamos por la duda, pero... No, no hay nadie. Arriba a la izquierda. Boca-Rassin. Boca-Rassin, ya está. Uy, esta ronda 2. Qué partido estamos viendo en la ronda 2, por favor. Tiene más valoración Boca, ¿eh? Que Racing. Este es el equipo de Racing. Que ganó a Rasmussen de Bode Cruz. Había ganado alguien más, me parece. Al Pula, Rodríguez, Atlético, Tucumán. Señoras y señores. Van a quedar tres equipos después de este partido. Independiente. River. Y... Boca. Le gana Racing 2 a 1. Merentiel y Zenón. Hizo un gol Juanfer, pero no alcanzó. No, 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 no. Eh, eh, eh. Neutral, neutral. Bueno, los dos partidos que quedan se juegan, ¿eh? Semifinal y final. Por decirlo de alguna manera. Y encima Boca tiene que ir a buscar al mejor jugador de Racing. No será Quintero, ¿no? No será Quintero el jugador de Racing con más media. No creo. Juanfer Quintero, el mejor jugador de Racing es nuevo jugador de Boca. Qué refuerzo me metió Riquelme. No, no, no. El equipo de Boca es una locura. El equipo independiente tiene tres estrellas y media. Pero no está mal. O sea, tiene a Vanega 79, Muniain 79. Y el equipo de River está para jugarle al Real Madrid, eh. Acuña 83, Armani 78. Y eso que en realidad... Bueno, yo lo voy a mantener a Armani porque es el capitán todo. Pero el Edema tiene hasta más media. Esto va llegando a su final. Boca, River, Independiente. Es el turno independiente que está entre el medio de Boca y River encima en el mapa. O sea, anteúltimo partido, semifinal. Se mueve para la izquierda. ¿Pero qué tomo de la izquierda? Bueno, el escudo. No. Uy, 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 uy. Qué quilombo quedó el mapa. ¿De dónde tomo? Se mueve para la izquierda. ¿Pero de dónde? Si partimos de donde está el escudo, que es de donde empezó Independiente. A la izquierda está River. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a poner Independiente acá. Voy a volver a girar la flecha. Y si sale a la izquierda es Boca y si sale a la derecha es River. Para no complicarme tanto. Giramos la flecha a la izquierda. Boca, Independiente. Me van a decir, pero salió a la izquierda arriba. Bueno, igual es verdad. Salió a la izquierda arriba. Habría que girar la flecha de nuevo. Giramos la flecha de nuevo. A ver. A la izquierda abajo. Ahí está. Por si queda alguna duda. Boca, Independiente, ante último partido. O sea que la final puede ser Boca-River o Independiente-River. Señoras y señores. Semifinales o ante último partido de este imperialismo. Este Independiente enfrenta a este Boca. Un Independiente que lo tiene a Muñahín, que lo tiene a Vanega, que tiene a Uvita Fernández en el banco. Contra un Boca que, por ejemplo, en once titular tiene a Juanfer Quintero. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores. Empieza el anteúltimo partido. Independiente contra Boca. El que gana juega la final contra River. Yo aclaro por las dudas. No manejo a nadie. No manejo ni a Independiente ni a Boca. Está jugando a la máquina contra la máquina. Porque siempre hay alguno en los comentarios que pone. Manejás a tal, manejás a tal. No. No, Crack. Pónganse comos y disfruten del fútbol. Atacando Independiente. Chiquito Romero es el arquero de Boca. Yo no manejo el equipo. Si no, Romero no taja. 30 minutos de primer tiempo por ahora. Nada. 0 a 0 aburrido. No pasó absolutamente nada. Ojo. Cavani la paré con el defensor. Edinson Cavani. Rey que salva Independiente. La tuvo Boca a los 43. No está terminado el partido. Ahora tiene Juanfer. Advíncula. ¿Qué hace Juanfer jugando en Boca? Bor Fernández. Solamente en imperialismo se puede ver esto. Cavani. Merentiel. ¡Qué golazo de Boca! En el final del primer tiempo. Un primer tiempo aburridísimo. Merentiel la clavó en el ángulo. ¿Qué es el técnico de Boca? Ese no es Errone. Ese no es Diego Martínez tampoco. ¿A quién se parecía ese? Díganme los comentarios, muchachos. Peckerman, el técnico de Boca. No sé quién es ese. Un golazo, Merentiel. Es terrible. La bestia. Terremino el primer tiempo. Eso fue todo. Empiezan los segundos 45 minutos. Por ahora, Boca-River sería el último partido. Entró Mancuello, Independiente. Salió Loyola. Independiente tiene que empatarlo. Y Boca quiere hacer uno más para liquidar el partido. Advíncula. Lo que juega Advíncula. Merentiel. Ay, pensé que iba a batear el arco. ¿Qué hizo? Merentiel. Paul Fernández. Cavani. Merentiel. Juan Fer. Quintero. Quintero. No pudo. ¿Qué hace, Independiente? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Marconi? Para atrás juega. Juega para atrás, muchachos. Es hincha de Boca al final. Muniain. Muniain. El ex San Lorenzo. Ex-Agnacletic Club. Muniain. Muniain para Avalon. Gol, 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 gol. Independiente. No la vio Chiquito Romero. Uno a uno, empate, Independiente. Esto se va a la larga. Golazo del paraguayo. Tremenda definición. La cámara POG. Lo muestra en primera persona, pero... El pase Muniain fue tremendo también. Ojo, el cambio de Boca. Sale Zenon. A la cancha del Tucumano Palacios con pasado Independiente también, eh. El técnico de Boca, que no sabemos quién es, decide sacar a Zenon. No estaba jugando del todo bien, pero bueno. Ay, 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 Cavani. Cavani, Cavani. Cambio de Independiente. A la cancha Uita Fernández Are Montiel. Díganme en los comentarios. Ya estamos llegando al final. Falta este partido y el otro. ¿Quién creen? Bueno, esperen al final. Pero ¿quién creen que es el mejor jugador del imperialismo? Porque hizo muchos goles, porque... Por lo que sea. Montiel hizo dos goles en un partido clave. Bueno, Boca lo tiene a Juanfer. Que Juanfer en Racing, la verdad que estuvo bien, eh. 88 minutos. Esto va llegando al final por ahora. No sé si tenemos a largue, penales. No tengo idea. El Chiquitapia va a decidir en el momento. Ojo que lo vea Independiente. Mancuello. Paul Fernández. Marcones. No, Marcones jugó un partido, pero espantoso. No, no, no. Terminó el partido. ¿Y qué? ¿Penales? Alargue. Alguien que me diga. Ahí alargue. Ahí alargue, muchachos. Yo no decidí nada. Decidió el Chiquitapia. 30 minutos más de fútbol. Bueno. Ponéle aquí fútbol. Vimos poquito fútbol en el partido y lo seguimos viendo. Malos pases. Entró Fabra en Boca. Por Paul Fernández encima. La mitad de la cancha lo metieron. Ojo que no mete una cachetada. Rojo que le gana a Avalos. Medina que la saca. Me dio el entiel que no podía ganar la Marcones. Marcones que igual defensivamente estuvo bien. Pero el tema con la pelota jugó mal. Uy, está Fernández. Pasa atrás para Mancuello. Mancuello que la aguanta. Mancuello. Pase para Muñah. Ahí un lema que la saca. Se salva Boca. Qué partido igual. Estamos viviendo un partido. Poquito de Quintero. Hay que decirlo. Muy poco de Juanfer. Terminó el primer tiempo ya. Así pasó. Quedan 15 minutos. O nos vamos a los penales. Entre el Independiente de Bakari. Y el Boca de Riquelme. No sé quién era el técnico que estaba ahí. Salió Vanega. En Independiente. Cobro mano el árbitro. Cobro mano. Tiro libre para Boca. En Boca entró Figal por Advíncula. De 4. No, no, no. No, Advíncula. Digo Figal de 4. No, me trae recuerdos de Sudamericana. Con el centro Juanfer al área. Cavani que no le puede ganar a las manos de Rey. Es un arquero que mide 1,90 metros. Levanta las manos y es imposible ganarle. Un Boca que no metió a Milton Jiménez, por ejemplo. Me renté el Cavani los 130 minutos. 120. Le agregue 10 minutos más. Se termina el partido, muchachos. Se termina los 120 minutos. Vera con la pelota. Alex Unión. Pelotazo al lateral directamente. Agrega en un minuto adicionado. Esto se va a los penales. Se define en penales. Boca lo tiene Romero. Independiente lo tiene Rey. Y esto se define por penales. Le voy la linche de Bendo. Para que vean que no se sacaron diferencias. ¿Quién es eso? ¿Eres pantapájaros? Llegamos a los penales. No puedo creer que está ahí de pantapájaro en el medio de la cancha. ¿Qué hace? Creo que es Belmonte encima. Belmonte, ¿qué haces? Bueno, el rival de River se define por penales. Estos son los que patean. Arranca Cavani y arranca Avalos. Va Gabriel Avalos. Avalos. Golazo. 1 a 0. Va Cavani en boca. Golazo. 1 a 1. Ubita Fernández. Uy, qué atrevido. La aplicó, eh. Ubita. 2 a 1. Gana independiente. Va Juanfer. No tuvo muchas ganas Juanfer en el partido, pero vea. La clava en el ángulo. 2 a 2. Muñahín. El Vasco. Golazo del Vasco. 3 a 2. Marcos Rojo. Siempre patea bien Rojo. Y hoy también. 3 a 3. No se equivoca ningún equipo. ¡Marcone! Golazo de Marcone. 4 a 3. ¿Qué le pasó a Lema en la cabeza? No sé. ¿Qué le pasó a Rey en las manos? 4 a 4. Van Cuello. Gol de independiente. 5 a 4. Uy, uy, uy. Va Menentiel. Igual que contra Cruzeiro. Va a patear el último penal. La bestia Miguel Ángel Menentiel. Gol de boca. ¿Qué hacen los arqueros? Martínez. Gol de independiente. 6 a 5. No termina más. Termina ahora. El Tucupalacio. Va Palacio. 6 a 6. Independiente. Gol de Palacio. 6 a 6. Esto no termina más. Damián Pérez. Los arqueros no tajaron una. Gol de independiente. No. 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 Va Fabra. Va Fabra. ¡Fabra! Gol de Fabra. 7 a 7. Llegó la séptima. Pero la... ¡Balazo! Los arqueros no tajan una. Va a terminar ahora porque Medina va a patear al palo. La va a tirar afuera. ¡Medina! Medina. Gol de Medina. 8 a 8. Penales infinitos, gente. Pelegrino. 9 a 8. Si lo erra Blanco. Independiente está en la final. La 2 se calienta. Confía en su jugador. Gol de Blanco. 9 a 9. Van a patear los arqueros. Vera. Vera. Tapó Romero. Podían atajar los arqueros al final. ¡Uh! Figal en la cancha de Independiente. La ley del ex. Gol de Figal. 10 a 9 en los penales. Independiente queda eliminado. Boca. Enfrente a River. En el último partido de este imperialismo. Después de un partido épico. No hay otra descripción. Partidazo. Un poco aburrido. Pero una semifinal de Copa Libertadores. De Copa Argentina. Un partido donde ninguno de los dos equipos quería perder. Terminó 10 a 9 en penales. Con un Figal que. No se complicó. Le pateó fuerte al medio. Y a la final. Espera River. Y hay que ver qué jugador de Independiente pasa a Boca. A ver, a ver, a ver. El mejor jugador de Independiente. Sacando Vanega. No se puede porque vino desde Newell. Sacando Muñaim. O Mancuello o Rey. Uno de los dos tiene que ir a jugar a Boca. Y va a ir Rey. Va a ser el arquero suplente de Chiquito Romero. O sea, por medias no lo puedo poner de titular. Me encantaría. Porque la verdad que lo que hizo Romero con el hincha de Boca. Es para sacarlo. Pero bueno. Bueno, eliminaba Independiente. Que igual, de todas maneras, hay que felicitarlos. Así está el mapa, señoras y señores. Boca o River. ¿Quién se queda con la Argentina? Nos vemos en el último partido. Estos son los 22 guerreros titulares de los dos equipos. Los de Boca, los de River. Vemos, por ejemplo, a Kino en River. Vemos, por ejemplo, a Quintero en Boca. Que gana el mejor, que gana el que tenga que ganar. Se define en cancha neutral. Estadio de las Artes. Vemos a Lema. Vemos ahí está a Kino con Armani. La Copa Libertadores. Se viene. Se viene. ¿Quién se la lleva? Bueno, en realidad no se lleva a Libertadores. Se lleva al imperialismo. Es más importante. Arranca la final. O Boca o River. ¿Quién se queda con toda la Argentina? Deja tu me gusta. Aprovecha de dejar tu like. Es gratis. Y suscríbete al canal si no estás suscrito. Hay bastante gente que no se suscribe. Y que mira los videos. Ojo. Colidio. Colidio. Yo no soy Dabo. Se ha quedado. A nadie le sorprende si digo que quiero que gane Boca. Obviamente. Soy hincha de Boca. Pero no estoy manejando ninguno de los dos equipos. O sea, que yo quiera que gane Boca. No cambia nada realmente. La tiene por acá Claudio Aquino. Uno de los mejores jugadores de fútbol argentino en la actualidad. Colidio. Pelota para Borja. Gol de River. A los 20 minutos del primer tiempo. River 1. Boca 0. Floja la defensa de Boca. Romero no responde. Romero no te salva de una. Un gol muy parecido al que hizo Independiente. De Muniain para Ábalos. Acá. Colidio para Borja. Tremendo zurdazo metió. Y Romero. No tuvo respuesta. Si esto termina así. El MVP del imperialismo se lo lleva Borja. Por el gol solamente. Merentiel. Ah. Acuña le cerró bien el camino. Campeón del mundo. Le dijo. Acá no pasas. Acuña el huevo. Uf. Medina con las dos piernas para adelante. Está picado el partido. Hace tiempo River. No va a ser. Acá se acuña. Va a buscar otra pelota. Está haciendo tiempo River. Árbitro. Te está moludeando. Colidio. Lo quiere liquidar River. Y yo creo que está más cerca. River de liquidarlo. A por Romero. Que Boca va a hacer el empate. Flojo Boca en el primer tiempo. Hizo un buen partido contra Independiente. Pero River no sé. Le está costando mucho. Uy. Sale jugando del fondo. Volvió Martínez. La puta madre. Merentiel. Advíncula. ¿Qué hizo? Batió el arco. Va a terminar el primer tiempo. Con un Colidio que está haciendo la figura del partido. Más allá del gol de Borja. Está haciendo el que maneja el juego de River, Colidio. Estos son los números por ahora. Mucho más de River que de Boca. Veremos si hacen cambios. Obviamente aclaro una vez más. Yo no hago los cambios. Yo no hago nada. Yo soy un espectador como ustedes. Y un relator de nivel... Estoy para trabajar en la tele. Eso es ya bastante tarde. No puedo gritar. Imagínense. El relator que sería si podría gritar tranquilamente. Aquí no. Pero está para Borja. Saque de arco. Bueno. Pasó cerca. Sale Colidio. Para mí pifió Gallardo acá. Ojo con este cambio. Puede ser que haya pifiado Gallardo. Colidio está siendo el mejor de River para mí. Junto con Borja, obviamente. Merentiel. Quintero. Merentiel. Dale. Quintero. Un poquito. Quintero. Demostrá que querés jugar en Boca. Nacho Fernández. ¿Qué pasó? Metió para Borja. Y Marcos Rojo que está... Para retirarse fue el partido. Dale, Marquitos. Mesa. Lo va y queda River en cualquier momento. ¡Borja! Romero. Respondió. Está levantando Romero. Ahí está. El cambio del técnico de Boca. Para ganar la copa. Imperialismo. Sale Zenón. Entra Fabra. Cachetazo al defensor. Expulsado. Bien. Está por Romero. No, bueno. Pero ni con la mano se la dan a sus compañeros. A la cancha Lanzini. Que a Boca lo vacuna siempre. No mete goles nunca. Pero contra Boca. Rehide de la carrera Lanzini. Ese Gallardo. Está hecho mierda. ¿Qué le pasó al muñeco? ¡Lanzini! Romero. Romero que hace jugar de Boca. Que más tocó la pelota. En el partido. No, 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 no. Es penoso lo de Boca. Es penoso. Ya está. Ya ganó River. Cabece a Borja. Le gana a Tríncula. Como si nada. Fabra. Pasa para atrás la pelota. Yo les juro que no es que Boca está en una dificultad menor. No sé qué les pasa a los jugadores de Boca. Cinco minutos finales. Va a ganar River. Va a ser el campeón del imperialismo 2025. O FC25. O FC25. Bueno. Nada. Quintero. Jugó para River. No sé qué hizo. Se termina el partido. 90 más 2. La pelota la tiene River. Y esto se termina. Medina se tiró dos veces con las piernas. Dos piernas para adelante. Ya está. Terminó. Felicitamos al club atlético River Plate. Por la obtención de la Copa Imperialismo. Del FC25. Gente. Sin dudas Borja el MVP. Jugó los 90 minutos. Tuvo mil chances de gol en el partido. Romero tapó algunas en el segundo tiempo. Pero River es justamente el campeón de este imperialismo. No necesitó reforzarse mucho. El único titular que metió en su equipo fue Aquino. Y creo que no metió hasta ningún suplente. O sea. Imagínense el equipo que tiene River en la actualidad. Semifinal de Libertadores. No necesita ni de refuerzos para ser el campeón de la Copa Imperialismo del FC25. Un Boca que lo hizo bien. Que eliminó a Independiente. Que eliminó a Racing. Que eliminó a Talleres. Le faltó el último partido para consagrarse como campeón. Una vez más. Franco Armani levantando la Copa para River. Final del vídeo. Hasta acá. Y el mejor jugador de Boca. O sea. Chiquito Romero. Es nuevo jugador de River. Felicidades. Tienen un arquerazo. Bueno. Hay que pintar toda la Argentina con los colores de River. ¿Vieron? Yo les dije. ¿Quiero que gane Boca? Sí. Pero no puedo hacer nada para que Boca gane. Y de esta manera. Damos por finalizada. Una nueva edición. De FIFA Imperialismo. Chau chau.